Hoy me quiero emborrachar Un traguito de tequila Un traguito de guarito Un traguito de roncito Un whiskycito en las rocas Que esta noche no se acabe Que sea eterna, que no salga el sol Ay, que me sirvan otro trago Ay, porque hoy me quiero emborrachar Ay, que esta noche no se acabe Que sea eterna, que no salga el sol Ay, que me sirvan otro trago Porque hoy me quiero emborrachar Hoy celebro esta vida Porque tú, mi amor, estás conmigo Y me haces sentir como un millonario Que puede comprar el cielo y la tierra Para que tú y yo vivamos felices Haciendo el amor sin complicaciones Eres perfecta y no puedo negar Que eres la droga que me pone a volar Me quemas con tu cuerpo y no puedo aguantar Cuando me miras así Hermosa princesa Así es que es Alzate Papá Estoy borracho Un traguito de tequila Un traguito de guarito Un traguito de roncito Un whiskycito en las rocas Ay, que esta noche no se acabe Que sea eterna, que no salga el sol Ay, que me sirvan otro trago Porque hoy me quiero emborrachar Hoy celebro esta vida Porque tú, mi amor, estás conmigo Y me haces sentir como un millonario Que puede comprar el cielo y la tierra Para que tú y yo vivamos felices Haciendo el amor sin complicaciones ¿Cómo dice? Eres perfecta y no puedo negar Que eres la droga que me pone a volar Me quemas con tu cuerpo y no puedo aguantar Cuando me miras así Un traguito de tequila Un traguito de guarito Muchachos A que me está doliendo Tal parece que nací Pa' sufrir en el amor Tal parece que nací Fue pa' ahogarme en el alcohol